Bueno pues a todos gente bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Y en este caso vamos a analizar el parche 6.18 A ver los mejores campeones de este parche Y bueno pues como hago siempre Vamos a echarle un vistazo general a esta pagina Y vamos a prestar mucha atencion en este parche Porque es el parche de los mundiales Con lo cual vamos a poder sacar bastantes conclusiones De lo que vamos a ir viendo Vamos a hacer una gran idea de ello Bueno esta es la pagina en la que siempre veo algún ratio y tal Es una pagina que analiza partidas oficiales De ello, platino y en adelante Con lo cual todos los datos son datos de partida real Es decir no es No pues a mi me parece que no se que esta bien No, son datos oficiales Entonces pues aquí tenemos los win ratio Aquí los win performance que básicamente es los pick, los bans Y el win ratio del campeón Y aquí los que mas han subido este parche Y los que mas han bajado Así que vamos a echar un vistazo aquí por encima Yorick, Doctor Mundos, Gale, Cork y Cielan Son los que mas han subido Aquí tenéis las lineas Y Vladimir, Rexha, Italia, Asha y Nautilus Los que mas han bajado Vamos a echar un vistazo Voy a analizar God Tier, Tier 1 y Tier 2 Y bueno En God Tier en top Ahora mismo tenemos Queen, Galio, Gugon, Gale y Swain En Tier 1 tenemos Pantheon, Carthus, Singed, Urgot, Malphite Y luego relevante en Tier 2 podríamos ver un Sion Un Kennen a lo mejor Y dudo que veamos algo mas Fue mucho Nerelia Pero dudo que veamos algo mas No se que algún 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 coreano se saque un Jace o algo de eso De la parte de arriba Pues dudo que veamos No se, un Swain Queen a lo mejor por parte de China Que si que juegan más carries en top Un Swain, un Malphite, Sion Pero no creo que veamos Carthus top Ni Galio top Igual si Y sorprenden Y por lo menos Variedad de campeones En la jungla Esto está buqueado Aurelion Sol No es este Osea no está aquí Básicamente Así que nos saltamos Y tenemos Skarner, Sako, Fidel Stick Queen y Jax Cuando he visto Sako Me ha hecho bastante ilusión Porque no es mi main Osea es mi main Pero no porque sea bueno Sino porque Porque Lo juego mucho y me gusta Y ha subido 12 posiciones Y me ha sorprendido Ahora mismo está el segundo Es decir, el Ghost Tier Fidel Stick Queen y Jax No creo que veamos Como sea una Queen En los mundiales Trander si que es posible Ahora se está viendo En el o alto En la jungla Ya lo empecé a ver Amomobi, Kogma, Warwick No creo Kindred me ha sorprendido también Que después del Sablazo que le pegaron Ahí ha subido 11 posiciones Y bueno para los que digáis ¿Y cómo es eso? Pues os metéis en Kindred Y aquí tenéis Algún ratio por parche Lo que se ha jugado por parche Tenéis todo El mayor gun ratio Dependiendo de la build Del orden que te suben Las habilidades De los De los Samones De la runa De la maestría O sea Destonalizado Counters O sea Es Es buenísima Esta página me encanta Bueno Esto sería lo más relevante De la jungla La verdad No creo Un mundo también podríamos ver Pero no creo que se salga de ahí Gragas Seguro que aparecerá también Saino de lo básico De lo básico de Gragas Nidalee y Elise Vamos a dejar eso aparte Que eso se va a ver segurísimo Aunque Gragas ya no se vea tanto En mid tenemos Anivia Gale, Cilean Ani y Galio Y aquí pues posiblemente Veamos alguna Alguna Anivia Cilean Si vas a jugar un Si es una set up Bastante más defensiva Pero poco más Kennen a lo mejor Malzar Ari si es posible Aurelion Sol Depende No lo creo Pero puede estar ahí Y Y Gassiopeia Que ahora se ve fuerte Si que es posible que se juegue Aunque ha bajado bastante Este parche Aunque más aquí 6-17 está bugueado Tú te metes aquí Te sale Espérate Aquí no Te sale de atrás Es el 6-18 Te mete en cualquier campeón 6-18 Se queda bugueado a veces Pero ha cambiado Esta mañana estaba atento Para que aquí te sale Cuando Cuando va a cambiar El parche se actualizará En un día Y yo siempre lo miro Estoy ansioso para grabarlo Y bueno En la ADC tenemos Kog'Maw, Jinx, Miss Fortune Twitch y Jin Jin y Miss Fortune Es posible que se vean Alguna Jinx también Lo que más dudo serán Kog'Maw Básicamente porque Se puede ver Pero es Un campeón al que tienes que dedicarle Mucho amor Por así decirlo Tienes que hacer una set up Bastante orientada hacia él Que lo puedan proteger Tienes cero movilidad Y cuando llegue el late Te reventará la partida Muy posible Pero Pero hasta que llegue el late game Va a pasar un rato Y tienes que ser capaz de llegar hasta ella Tristana, Ash y Kerlin Se van a ver seguro Y Sivir también Como pico opcionales Puedo ver a Kuner Real Lucian Pero vamos Que yo creo que Esos pibes van a ser los principales Y de support tenemos Soraka, Sion, Sonak, Yana y Zilean Soraka a lo mejor se ve Yana es muy posible Zilean también Puede ser que Lo más atrevido lo saquen Zira En Corea sigue jugándose Bastante Tarik seguro Y algún Anami Podremos ver Y Braumi 3 También que se van a ver seguro Ten en cuenta que esto es de solo kill Con lo cual luego En competitivo se ven otras cosas Pero así En competitivo se juega lo que mejor está Lo cual es un círculo vicioso Por así decirlo Y bueno Lo que Quiero comentarles es este Yorick Que ha subido 29 posiciones Y le va a pasar como Como a Tarik Al menos creo yo Que cuando le hicieron El rework La gente ya sabía jugarlo Y no tenía mucho win ratio En las primeras posiciones O sea En el primer pase o así Y así ha subido 29 posiciones Que son muchas Pero Ya se está empezando a ver Baneado Piqueado en el o alto En bastante streaming Ya lo he estado viendo En el o bajo O sea Y ya la gente empieza A ver como se juega Y he visto Hacer auténticos destrozos Con Yori Meter Cus De mitad de la vida Al carry Y así por la cara Así que atentos a este Yori Igual luego me cae a la boca Y no se juega Y no sube más Pero yo creo que sí Que va a seguir subiendo Así que bueno gente Página muy muy recomendable Para cualquier campeón Que queráis Parches 18 Te ponen los canalizados Etcétera Tú te vienes aquí Y aquí tienes Todos los campeones Te dice A ver Brand Bueno Brand se ve mucho Yo que sé Fig Hungla A ver Fig Hungla Y aquí tienes todo La build La AP El orden de las habilidades La Maestría La Reuna Zenith Todo Así que bueno gente Espero que os haya gustado Si es así Darle apoyo Es la tercera vez Que grabo Que grabo esto Porque Porque he tenido problemas Con la grabación Y me he quedado hablando solo Así que bueno gente Si queréis que los siguientes partidos Siga trayendo Los campeones Como hay algún ratio Dadme apoyo Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo